Que se siente ser feliz Solamente cuando tomas No llenar ese vacío Porque únicamente es mío Por eso es que te abandonas Y es que muy buena canción Muchachos ¿Saben qué? Ayer la neta Les voy a decir como es De caballeros, se portaron bien groseros Yo les preguntaba, no me contestaban Entonces hoy no los voy a tomar en cuenta Para nada Si quieren irse a hacer pipí Así No los voy a perdonar Tómalos las caras hipócritas No se ha sentido El día de hoy voy a hablar a mi público A mi gente Que ellos sí me quieren ¿Verdad muchachos? Hazle así, aunque sea el que decide Ándale Oigan, ya gracias Oigan, hoy vamos a hacer unas brochetas de pollo ¿Les date o no les date? Órale Le voy a dar los ingredientes sabrosos, deliciosos A la voz De ella Ahí está Y lo que necesitamos es Miel de abeja Salsa de soya, limón, jengibre, pechuguita de pollo Sal, cebollita cambrayra, aceite de perejil Palillas para brochetas Pimienta, salsa picante ¿Y qué ha querido muchachos? ¿Qué? Les dije que no les iba a preguntar ¿Cómo van? Ah, ¿verdad? Pimientos Pimientos Entonces, lo que vamos a hacer Esto le encanta hacerle a Dante así A Dante le encanta ponerle este ¿Verdad? ¿Quién sabe por qué quería ponerle Dante aquí? La próxima lo voy a invitar en vivo A que le ponga aceite Para que sientan que sí está trabajando Lo que vamos a hacer muchachos Es un poquito Fíjate Un poquito de soya, mi rey No me interrumpan No le hace cuenta Que son pajarillos hermosos Te va a salir Ah, qué bonito pajarito de ojo rasgado Tú eres el pajarito de ojo rasgado, ¿no? O sea, el Tachi Qué bonito Pajarito Vamos a ponerle un poquito de jengibre rallado El jengibre le da un toque familia delicioso Échale bastante Échale mucho No tanto ¿Qué hoy están? Ay, qué bonitos pajaritos Qué bonito Mira, mira Ay, todos los que chiflan Qué sabroso Le vamos a poner Un poquito de limón, muchachos Ahí está Y vamos a hacer una revolución Que quede un poquito espesa por la miel ¿Ok, muchachos? Vamos a poner un poquito más de miel Y de ahí Lo único que vamos a hacer Es agarrar nuestra pechuga Ya, perdón, Manuel Gracias, manos Los voy a ir perdonando uno por uno Y si quieren Si me quieren pedir perdón Que sea en público Pásale ¿Me quieres pedir perdón? Pásenle ¿Quién? Tú Ay, en serio Me vas a pedir Pero yo te vas a salir Charly, yo ya no te hice ninguna grosería ¿Me perdonas de todas maneras? ¿Por qué te portaste así conmigo ayer? No, o sea, yo bien Porque les pregunto Y no me contestan Dime una razón Estaba en el baño Ay, con la magia Ay, en serio Es que, en buena onda Esa es traición Rompese el momento, hijo Si alguien más quiere Agarra el micrófono Pásale, guachicol Si tú andas más grite y grite A ver A ver, guachicol ¿Qué estás? ¿En serio? Guachicolate Charly Hola, amigo ¿Cómo estás? De todo corazón Te ofrezco una disculpa Por no haberle dado La importancia a tu trabajo Te la doy Te la doy, amigo Gracias A mí me gusta La gente así sincera Me guardas un taquito, ¿no? Sí Si alguien más quiere Ahí está el micrófono Bárbara, pásale No, no, no Pásale Pásale, Bárbara A ver, ¿qué necesitas que te diga? Hola, Bárbara Hola, ¿cómo estás? No, bien ¿Qué necesitas que te diga? ¿Perdón? ¿Perdón? Ah, sí te perdono ¿Perdón, Bárbara? Sí te perdono por hacerlo mal Sí, está perdonado Fíjense, está perdonado Sáquenla, sáquenla Y ahora sí, el último Juanito, agarra el micrófono Y pídeme perdón Porque ayer no me trajiste el Órale, Juanito No, no, Juanito no quiere No, no, Juanito no quiere Graches, pues ¿cómo que no quiere? Pues si no es de que quiera A ver, métete a cerote Charly, discúlpanos, Charly Te queremos mucho Pásame para acá, Juanito Por favor No te oigo, Juanito No le pongas miedo Hola, Juanito, ¿cómo estás? Bien, Charly, ¿tú qué tal? No, pues un placer ¿Aquí irá? Todo bien Todo bien, amigo ¿Algo? ¿Qué querías? ¿Qué se te ofrece? No, todo bien O sea, nunca me pidió disculpas Está bien, muchachos Oigan, fíjense lo que vamos a hacer ¿Le puedes poner las cebollitas aquí? ¿O se las puedes echar aquí? ¿Qué pasó? ¿Cuántas dos minutos? ¿Va cómo vamos a armar nuestra? No, no me quemo, muchachos Ustedes tranquilos Esta la cortamos así Fíjate, pones una y una Vas metiendo este cotorreo Vas metiendo otro Y después ya las ponemos a dorar Ya, ahora sí que ya ¡Ay, ay, ay! Ya ensartadas Ya ensartadas en el palito Tranquilos Tranquilos Ya vieron, muchachos Le pueden poner lo que más les guste Son paletas Ahorita las vas a chupar Pásale Pásale Ahí está Y estas ya las ponemos a dorar, muchachos Fíjense Las pones aquí Y ya se empieza a hacer la cebollita Con todo su cotorreo Ya nada más te esperas Le empiezas a dar vueltas por acá ¿Ya viste? Mira, ve cómo agarra su dorada Mira ¡Ulalá! Chulada ¿Cuánto tiempo tenemos, muchachos? Un minuto uno Fíjense Le damos vuelta Y empieza a agarrar todo el saborcito de la miel, muchachos Está bien fácil hacerlo Hágalo ¿Qué pasó, mi rey? Un minuto Un minuto, gracias Este lo puedes acompañar con un arrocito blanco Con una ensaladita Algo sabroso, muchachos ¿Ya ven cómo sin tanta bulla se hacen bien las cosas? Ok Entonces Gracias